Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de este jueves 27 de octubre de este año 2022. Estamos compartiendo la Palabra de Vida desde la parroquia de Nuestra Señora de Alánzazo, a la que los invitamos a venir en peregrinación, a honrar a la Santísima Virgen María en esta advocación y a encontrarnos con Jesús en los sacramentos. Hoy la Palabra de Dios nos muestra cómo unos fariseos le dicen a Jesús que se vaya de allí porque Herodes lo está buscando para matarlo. Y la respuesta de Jesús es muy interesante. Díganle a ese zorro que hoy y mañana tengo que echar demonios, curar enfermos y hacer lo que el Padre me envió a hacer. Pasado mañana llego a mi término. Podríamos también nosotros preguntarnos, bueno, ¿y yo para qué estoy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Así como Jesús, nosotros debemos estar pendientes, no del que nos va a hacer daño, o del que va a hablar de nosotros, o de aquel que, pues, piensa hacernos alguna cosa, sino en la misión que el Señor nos ha encomendado. A los padres de familia, a los maestros, a los médicos, en fin, a cada uno en su propia profesión, el Señor le ha dado una misión que cumplir. También a nosotros, los presbíteros, el Señor nos ha dado una misión que cumplir. Y qué bueno que la podamos hacer como el Señor mismo quiere. Por eso, tengamos plena conciencia de que no nos adelantaremos a la fecha de nuestra entrada en el reino de los cielos. Mientras tanto, tenemos que estar haciendo lo que a Dios le agrada. Ya después, el Señor verá qué es lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Un feliz y santo día para todos.